Bienvenidos sean todos, anda a Scorpion, anda Scorpion, Nacho saludar, hola, hola a todos sean bienvenidos a lo que podría ser el último vídeo de Mortal Kombat, podría, atrás puñetazo abajo, abajo, atrás puñetazo alto, bien, no te dio tiempo, se eligió, atrás tra equis sería y abajo, atrás, cuadrado, abajo, atrás, cuadrado, vamos Nacho, todo tuyo, ah perdón perdón perdón, empezaste con una, bueno Nacho, que opinás sobre Scorpion? ¿Quién dijo Scorpion? No, yo te lo estoy preguntando con mi forma de entrevista, ah, me pensé que estaba leyendo, Nacho que opinás sobre Scorpion? Opino que es un personaje interesante, tiene una máscara interesante, tiene un arpón interesante, y dice get over here en inglés, mientras que eres chino o algo así, te salió, al fin, mirá el cañita, si, había visto una, detrás de escena el cráñito que usaron para esto, el cráneo que usaron para esto, ah, no, en serio? si, usaron el cráneo, ay, me cago, es muy complicado mandar atrás, disculpa que estés justo viendo un video, pero me mandaron recién acá, y lo había escuchado y yo dije, debe ser mentira, Uh, te hizo mierda. ¿Buffieron a Nasus? ¿A Nasus? ¡Mega Buff OP! Mirá esto, tío. ¡Ay no! ¡Wow! Igual, muchas ganas no tengo de jugar porque... He aburrido jugar la zona. Bueno Nacho, no te preocupes. No te preocupes, voy a tener un esqueleto en un principio. Hay que tener las cosas bien en claro. Solo te sacó el traje. Solo te sacó el traje. ¡Está en el nudo! Créditos ilimitados, Nacho. Vamos Nacho, vos podés. Vos podés, Nacho. Bien. Vos aplica mucho el... Quiero bajar. Ah, se hacían re creídos. Se hacían re creídos, sí. Bien, bien. ¿Te salió la Fatality? Sí. ¡Wow! Puede que salga de vuelta. Por cierto, en el torneo tenés que pelear con todos. Con los... Con todos. 2, 2, 4. Con los... 7 personajes. Tenés que pelear con los 7 personajes. Por eso está el Mirro. No, acá. Ahí. Era el entero. Tenés pelear con los 7 personajes, incluyéndote. Oh, sub 0. Con los 3 Endurance, con Goro y Shang Tsung. ¡Por Dios! Él te conoce, Nacho. Él mató a mi clan. Debe ser destruido. No, loco. No lo hice. Excelente. Él te conoce. 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 Esto puedes predecirlo. El ruidito le informó sobre los detalles de la danza. Bien, vos tenés que hacer ya, 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 ya cuando quieras. Vos haces ña 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 cuando quieras. Ña 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 ña. Sí, no te preocupes. Ña 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 ña. Sí, no te preocupes. Uy, como le duele cuando me clava ahí. Mi hermano vio la película, la primera y la segunda película de Padrino. Oh, genial. Le quería hacer tan importante. Sí, la vio porque no la había visto nunca. La 1 y la 2. Se quedó, viste, como cuando... Ay, dolor. No, cortaron el grito del dolor, viste. Bien. Oh, no. Ay, que ruido que hace. Señor Carlos Pesina. Usted va a sufrir. Jajaja. Claro, este era Carlos. Bien. Muy bien. Sí. Ay, como lo predicen. Dios mío. Increíble. Viste que es como que en realidad ellos no lo pueden... O sea, un ser humano no lo puede predecir. Pues la máquina sí. Claro, tendría que tener ruido. No, es muy rápido para poder predecirlo. Sí, es verdad. Para predecirlo a tal punto de... ...embocar el rayito o el poder de hielo como una cosa. Oh. Nacho. Nacho. Bien, qué raro. Me picaba la nariz. Levantaba la pata y le pegaba acá. ¿Cómo era? Sí. Chau. 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 Ahí no, no me alcanzó el lugar. ¡Ah! Ahí, ahí, mirá. Claro, porque el fueguito le llega hasta ahí. Porque si no, no le llega el fueguito. Los pelados atrás todos iguales. Son canos. ¿Te imaginas si el... Hale al gran cano? Es tu gran técnica. Eso siempre funciona. No se puede bloquear, sí, se puede bloquear. ¡Bien! En esta bolita. Qué genial, ¿eh? Bien, escuchá, Nacho, discúlpame enormemente. Ya vengo, voy a atender la rueda. Vaya. ¿Qué, está lloviendo? Sí. Sí. Ya lo puedo cantar. ¡Yo! Mira, ¿el sol? Sí. ¡Che! ¡Qué alto grito! Uh, Tulio. Tiene una alta tormenta. Está complicado. Sí. Dale, Nacho, que está ahí nomás. Vamos, Tulio, tengo que apurarme. O la tormenta nos va a consumir. Tranquilo, eh. Eh... Me cae el malo. ¡Uy, la garganta! ¡No! El de gané con el arpón. El último golpe fue. Saca el arpón, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, el cosito ahí lo... de... ¿Es el hilo? Eh... Creo que sí. ¡Ay! 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 ¡Qué boludo! ¡Seguís con la madera! ¡Fight! ¡Adiós! Bueno Mi mirror, mi espejo ¡Bonus! ¿Qué hora voy a recibir el espejo? Por cierto, los Scorpion con los que peleamos así que no somos nosotros no usan los... ¿La de transportación? ¿Por qué saben que es predecible? La máquina dice que es muy predecible pero en realidad nosotros no lo predecibimos Claro ¡Bah! ¡Es muy rápido! ¡Oh! ¡Mi Nemesis! ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Ganaste, Nacho! ¡Jajaja! ¡Es mi clon! ¿Te acuerdas del...? ¡Es mi clon! ¡Vamos, Turio! ¡Es lo que llamamos los nubiles! ¡Ay, mi demonio! ¡Ay, mi demonio! Me gusta la batalla, después te lo digo ¡Oh! 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 Ay, ¿por qué? ¡Titan de ahí! Muy predecible ¡No hay que cerrar la venta! Es bueno ¡Es naranja! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué punto! ¿Cómo puedo vencer a mi clon? ¡Vamos! ¡Vamos amigos esqueletos! ¡Ayúdenme! En esta batalla Es tu clon, Nacho ¡No hay que cerrar la venta! 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 ¡Estupido, Nacho! ¡Ah! ¡Bien, Nacho! ¡Niño, ñiño, ñiño! ¡Ay! ¡Casi se la hago yo primero! ¡No! ¡No hay que cerrar la venta! ¡No hay que cerrar! ¡Ay! ¡Se la iba a hacer yo! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos a poder vencerlos ya! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Nacho! ¡Tú puedes! oh por dios mi turno bien, yo prefiero mal salto con patada pero es riesgoso si bien apreté círculo bien tu 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 a mi propio clon nooo tu clon acabo de matar al biclo y no tengo piedad no tengo... remordimientos ufff no endurás el ay me pensé que me iba a tirar el cuchillo ay no, no me podía escapar no, viste ya llega un punto donde cuando se rincona uno de los lados no puede usar esa habilidad si es buenisimo ya, de pegarle mucho y hacerle lo ve que te digo que a veces se refiere el cuchillo porque es mas largo no 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 oh cuantas lanzas que tiene muchas lanzas tiene lanzas para regalar no 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 pero lo inventamos mucho bien bien está lleno de poder ahora está lleno de poder ahora Nacho ay le empezaste a pegar ay no 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 viste como se opaca cuando se echa al suelo en tercero eh Scorpio es que son tan iguales es que son idénticos bien Nacho bien 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 muere Raiden muere muere maldito a mi mandame a mi mandame a mi mandame a mi mamame como es que decía yo uy que buena pelea no no subsero de Scorpio está en el 2 si en el 3 no aparece Scorpio ah cierto nada que ver y despues en ultimeloreal claro mmm oh ay no ya la lanza bien oh oh ay no le llegaron los golpes no le llegaron los golpes la B de la victoria pero eso es una Y bueno la Y o la Y de la de la de la de la llave no si ya nos veremos por ahí eh bien 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 la cabeza bien bien claro le tenía que permitir hacer siempre el premio de golpes sino sería muy difícil no 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 dejá de hacer el Scorpio no claro ahí no le tengo que hacer la una sola vez ya la tengo que hacer la y si bueno nunca fue tanto así al morde como el como tanto y es una gran experiencia ah por supuesto si el primero yo siempre respeto los primeros juegos el primero no está el día no me parece increíble increíble no es lo no tiene la misma calidad que esta porque salió en 87 87 salió se cumplió 30 años en este año si 87 salió ay no o sea salió 5 años después que esto levanta la cabeza vamos bien 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 la gran estrategia la gran estrategia hombre si no te funciona una o salga otra no me falta uno mas tututiputit mira ahí se le de la mano y oh 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 mira que puto me estaba esperando ay le hizo re bien ahí bueno no le hizo tan mi querido el uppercad saca mucho gas que el eso creo que se le enganche esta puta bien la gran estrategia la gran estrategia uff esa patada estuvo cerca get away from me get away from me me encanta que me diga eso me encanta que me diga eso me encanta que me diga eso si what is it vamos Nacho bien rompiste la madre hay no hay no hay no 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 bien hombre viste cuando te arrinconas no sabes que hacer porque le queres pegar y te tiran el ataque de abajo bien el primero es casi siempre es como si tiene una gran chance de darme es como si tiene una gran chance de darme me dejaste de mi no vení para acá get away from me nooo 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 uff menos que me cambio el bar si bien farry farry jill sandwich esa es la frase de berri la frase de berri pero la que nosotros mas apreciamos es la de ehhh what is this? blood ay ahhh que forro jaja quien le tiró la como que lo amor amor está y quedó y quedó así vamos turio que se puede 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 escarpeon round 1 get over here no 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 yo que in anima mamame ah eso era ANIMAMAMAMEEE aes se dice camira aes se dice get over here Sí, ven y de los perfiles ven para acá. Es lo mismo. Es como que trata de ir al mundo. Bien, trata de llegar a lo mismo. En español sería... Vení para acá. No está bien, vení para acá. Vení para acá. Y en español de España sería... Venid para acá. Para acá. Está bien dicho, pero para acá. Tenía que ser... No iba a decir que tendría que ser perfecto en el enfrentamiento contra Susa. Y... Ah, claro. O mejor dicho, tendría que ser perfecto en el enfrentamiento contra Raiden. Bueno. Bien. Bien, ahora lo vas a inventar a vos. Qué puto. Viste como... Un Mercy. Que es para... Darle vida. Darle una oportunidad más al enemigo. Claro. Que después con eso después hacés la... 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 La Animal League. ¿Te acuerdas? Hacías así. Era un Mercy. Un Mercy y después... El Animal League. Era como usar un montón, la verdad. Un imbécil. Ah, va bien. Tranquilo. El Tiranosaurio. Ah, y tenés que siempre tratar de... Ahí no te agarres. No sé cómo, pero tratás de hacerlo. Es haciéndolo más rápido. Puede ser, sí. ¿Lo podrán agarrar? Sí. Se lo puedo atraer. Pero no me quiero... Bueno, pero... Hacelo cuando veas que te bloqueas mucho el ataque del ser. Claro. Claro, ¿viste? Ah, cierto, cierto. Me han ganado eso. Cuando a vos le triunfo a él te tira a otro. Claro. Lo tenés que hacer cuando estás cerca probablemente. Porque tarda... Cuando estás cerca... Ah, sí, sí, sí. Tarda en... Primero hace esto. Y después tarda en darte el ataque. Ay, qué boludo. Seguí probando lo de patada alta que es lo mejor que hay en la vida. ¿Cómo vas a resolver la tesis de tu doctora patada alta? ¿Cómo...? Si un ladrón te aparece... Patada alta. Mira. Si... Si te da... Si... Tienes que... Patada bola dura. Ah. Si era Liu Kang ese. Un momento. ¿Eres Liu Kang? Se iba volando con la patada. Uff. Bien. Bien. Suena a pasar. Suena a pasar. Y mirá. Te lo había ocurrido. Tienes que tomar mucha distancia. Porque esas veces te agarra y te pega. Tienes que tomar mucha distancia en la patada. No. 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 Es para atrás. No. Sí. Puede ser. Ahí está bien. Bien. Es para tenemos tu boca. Ahí no. Ahí tenía que seguir en la pared. En la pared. En la pared. Esto te saca. Esto te saca. Es una piedra me dijiste. La piedra verdecita. No sé qué es lo que lanza realmente. Va. Es un. Eh. Para mí es como una piedra. Que la lanza con mucha fuerza y es verde. Pero. Estos no disparaban algo. Podercito. Puede ser. Mirá. Si Sonya dispara. Opa. Si Sonya dispara esas cosas. Ah. Pero. No sé. Puede ser por los brazaletes. Eh. Pero no tiene brazaletes. Ah. Ah. Lo de Sonya. Ah. Puede ser un Arnold. Es verdad. Igual que. Jack por ejemplo. No te sabía decir. Bien. Viste. Hay que usar más el gancho. Jack. 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 Los brazos biónicos. Si. Después por ejemplo. En el 2. Que todavía tenía los brazos normales. Hacía. Claro. Tenía brazaletes. Ah. Puede ser que los brazaletes sean. Su arma. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Te hizo triste. No te dio oportunidad. Es irritante. Es irritante. Vamos. Scorpion. Tiene cejas. Tiene rojo y blanco. No. Scorpion. No. Vos sabés. Creo que no. Tiene iris. No. No. No te lo esperabas. No. No. No te lo esperabas. Eso tampoco. Bien. Bien. Qué lindo cuando conecta el golpe. Odio que pasa eso. Puta en esto de vida. Te agarra. Y vos decís. Está bien loco. Todo en orden. Pero tanto. Bien. Bien. Ay. Suele pasar. Suele pasar. Ahora para mí un gancho. Bien. Entonces cerca. Creo que te va a recordar si eso sigue funcionando. El gancho en... No, no. Ahí era siempre... Uy. ¿Viste el grito? Uy. Uy. Se escuchó correcto así. Bien hecho. Te voy a tratar de hacer el correo cuando él te agarre y te tire para atrás. Que hace esto. Ahí te voy a decir que lo haga. Bien. Aunque no lo parezca, está como aturdido cuando... Sí. Cuando lo atrae. Pasa que imagínate. Eh... Llámenos al muchacho de Stop Motion. Quiero que esté aturdido. Loquito. ¿Quién es loco? Pará, loco. Te dice el super puñetazo y vos querés que... Te dice el super puñetazo. Te dice el agarre. Te dice que tanto me pediste. Bien, Nacho. Lo mataste. Te decía. Te dice la lluvia y el puñetazo y ahora querés... Estuñado así. No, loco. Estás equivocado. Uy. Recordá que... De que es Shang Tsung esto, ¿eh? Es la prim... Para hacerlo, ¿terminaste alguna vez Mortal Kombat 1 con Scorpion? No. Es la primera vez. Es la primera vez. Es la primera vez. Vamos, Nacho. Es la primera vez que podés terminar una de las salas más emblemáticas del videojuego. Y recuerdo que este juego lo jugué una vez y me dio un tonazo. Y no lo... Y no lo terminé nunca. O sea, traje a Shang Tsung y apareció Liu Kang. Y apareció Liu Kang. Es como si lo traía y aparece Goro. Hablando de Goro. Hablando de Goro. Lo invité a Nacho y me apareció Goro. Y apareció Goro. Me agarraba, me agarraba. Y se ponía acá y se ponía a jugar al... Se ponía a jugar, no sé, al camino. No, es de reculto. Se ponía a buscar al... Al solitario. Se ponía los lentecitos. Ah, sí, sí. Súper tranquilo. Y yo decía... Goro, no querés que juguemos a otro juego. ¡Oh! ¡Bien! Hay santa madre de... Atrás. Bien. Bien. Perfecto Nacho. A veces si se lo defendía le daba igual. Esa es la verdad. Estoy muerto. No puedes dañarme tú. No puedes... No puedes matarlo que ya está muerto. Muerto. No, no. Tranquilo, tranquilo Nacho. Patadas, patadas. ¿Te imaginabas si las almas no afectaran a...? Sería muy... Ah, le pasaban así. Y decía... Claro, le está pegando... ¡Uuuh! ¡Ay! Vamos, no importa. No te preocupes. ¡Aaah! 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 Sí, tiene... Le hicieron pupila. Le hicieron pupila. ¿Qué? Le hicieron pupila. Ah, sí. Bueno, pero el primero Nacho. Después recién en el 2 ya le hicieron más KB también. Claro. El 2 me encanta. Cierto. Obvio, este juego... Este, este... ¿Está loco? ¡No, Tulio, Tulio, Tulio! ¡Oh, no! ¡Tulio! ¡Ah! ¡No, perdón, Nacho! ¡Hola! Sí... 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 Sí, sí. Pero ya estamos por terminar algo. Perdón, mirá... ¿Qué? ¿Por qué? Está bien, está bien. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Está bien. Bueno, cortamos. ¿Qué? ¿Qué? Cara de chota, me dijo. ¿Qué idea? ¡Mi madre! ¡Ah! Me llamó por pasar. No pasa nada. Vamos, Nacho, vamos, Nacho. Confío plenamente en que vas a ganar él. ¡Ah! ¿Qué pasó eso? No. No. Bien, bien, bien. No te levantes cuando él ataca. Bien, buena defensa. Buena defensa. ¡Ay! ¡Ay! Necesitaba para hacer el... ¿Lo viste? ¡Está agarrado! ¡Está agarrado! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Para qué se...? ¿Viste como hizo? Sí, sí, sí. Me encanta cuando vos le... ...lo tirás... ...a... ...Jangsung como... ...como cae así. ¡Oh! Vamos, Nacho, vamos, ¿no? A tocar a vos, a tocar a vos, a tocar a vos. Bien, bien, bien. ¡Uy! Eso es impresionante, ¿eh? Increíble. Se transforma y ya te pega. Se transforma cuando le estabas pegando. Se transforma cuando le estás pegando. ¿Vos sabés que con el Scorpio voy a apretar así... ...dito rapidísimo y te lo hace igual y largó? ¡Wow! Hace siempre lo mismo, tengo que... ...encontrarlo. Tendría que saltarle varias veces y tirarle el arpón. Cuando lo tenga arriconado. Tal vez... ¡Ay, qué boludo! Tal vez le reaccione y dice... ...él va a saltar a pegarme... ...así que lo que voy a hacer es usar a Raiden. Y ahí podría usar a Scorpio. Ah, el coso, el arpón. Claro. El arpón, la kunai, lo que sea. Primero saltarle. Bueno, si se transforma mejor. Creo. No, no, no. No, no, no. Está complicado, está complicado. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero está complicado. Vamos que vos podés. Vamos que vos podés. Vamos que vos podés. Ahora, el arpón. Ah, mira vos. ¡Bien! ¡Bien! Eligiado, eligiado. Usaré un ninja que es de tu agrada. ¡Le pego igual! Oh no... Bien. ¿Eh? Eso, eso fue... Bueno, mejor, mejor, mejor que sea así. Porque ahora tenés... 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 ¡Mejor! Así es más fácil ganar el postre. Así es más fácil ganar el postre. Así tenés dos rondas. No te vas a ganar la primera. Esa es la que siempre tenés que tirarles. ¡Bien! Es muy difícil llegar a ser. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, qué seguro! Complicado. ¡Qué seguro! ¡No! La vida que te quitó, Dios mío. Sí, me pegó toda la... La vida que te quitó. Es que iba... Todo. Eh... Saca más que de la mitad. Dale, Nacho. Dale que estás. Nacho. Dale que estás en la final. Tengo que terminar antes de las 9. En 4 minutos. No te preocupes. Dale que estás. Escuchame, Nacho. Escuchá atentamente esto. Bueno, está bien. Johnny Cage, no sé, tenía un poder secreto. Nunca lo he usado. Era... Súper... Manosco. Estás... No te quiero poner nervioso. Me voy a quedar callado. Bien. No te vas... No te vas a ir. Bien. Bien, Nacho. Una sola. Una. Bien, bien, bien. Vamos, que falta una más. Si te lo haces dos veces... Ah, bien, bien. Se te... Uh... Ahí se cuero. ¿Qué lo pone ahí? Daría bueno que el último golpe fuera un... Esto. Ah, un upper gun. No te preocupes. Si no, ¿lo ves? Lo hiciste, Nacho. Lo hiciste. Y bueno, no fue ni... No fue ni un upper gun. Ni un... El agarre. Que nunca lo hicimos. Que nunca lo hicimos. No toqué nada. Genial. Muy bien, Nacho. Lo hicimos todo. Mortal Kombat 1. Completado. 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 Todo completado. Antes de las 9. Dios mío. Como el que Ford de ayer segó. Muy increíble. Viene el cara. Si, si. De Daniel Pesina. Con Imperio Corto. Ever with a Scorpion Defender. Your family are new. To the grand champion. The price he paid. His high. He can never again. His family must exist forever. With his secret curse. Estás haciendo un espectro. Estás haciendo un muerto viviendo. Estás haciendo un espectro. Bueno. Eso ha sido todo. Muchachos. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Está. Está. Reptile. Lo podría mostrar. Usted sabe. Es lo mismo. Creo que es lo mismo. Creo que tiene los poderes de Scorpion. Si. Es lo mismo. Es lo mismo. No tiene nada del otro mundo. Es verde nomás. Acá dice. Para luchar. Con Reyta. Debe estar. En el escenario. De Pit. Vencer. Con doble flowers. Y realizar una fatality. Donde sale de los pinches. No vale. Si. Haber bloqueo. En toda la pelea. Para que funcione. Debe. Debe haber aparecido. Alguna figura. Sombreada. Delante de la luna. De la. Las sombras. No aparecen siempre. Sin azar. Pero tiene que ser si o si. En la. Bueno. Gracias. Boom. Gracias a todos. Nacho. Tocada a Stark. Claro. Eso te iba a decir. Si. Vamos a ver. Tiene que ser si o si. En el torneo. No. Creo que no. No. Pero tiene que ser de Pit. Lo de esto. No es de Pit. Claro. Y esa es la cagada. Si. Te voy a esperar hasta que. Eh. Y tenes que hacer. Fatality. A ver. O sea. Tiene que ser. Dos level victory. Fatality. Y haber visto. Y haber visto el. Eh. Jamal. Yo esto sigo. Ah bueno. Voy a probar. Tratar de. Voy a probar en. De. Matarlo rápido. Y seguir intentando. Hasta. Sacar eso. Para luchar correcta. Dios estar. En el escenario de Pit. Vencer con doble flowers victory. Con doble. Doble flowers victory. Está complicado. Tiene que tocar de Pit. Tiene que tocar de Pit. Y bueno. Pero. Al menos va cambiándolo. El escenario. Aparte. ¿Cuál sería la mejor? Ah. Creo que la mejor forma de sacar vida. Esa. Esa. Esa es la más rápida. Esa es la más rápida. Esa es la más rápida. Es la más rápida. Esa es la más rápida. Con puño abajo. Con puño abajo. Porque con el alto. Se cansa más rápido. En serio. Nunca. Uy. Le saco una banda. No. Porque justo él estaba pegando. Va. No. Hay que hacerlo rápido. No. Demará tiempo. Igual Nacho. Buen tiempo. Menos 40 minutos. Ah mira, no me alcanzo el crédito Tocá Star Nacho Elegí acoso Eso, elegilo Es porque... De tanto jugar A Warrior Shrine Ah, ahí te dice el mapa, claro ¿Cuál era el de Pit? Sí, el de Pit El de Pit es el que tiene los pins El de Pit Vencer con doble fraude ¿Se podrá censar el stage? No, lanzarle a los Pinchos no vale No, va a ser una Fatality La Fatality de Sub-Zero que... Esta Esa la tenia que hacer Tiene que haber bloqueado en toda la pelea Para que funcione de haber aparecido alguna figura asombrada Delante de la luna Para luchar con Reptile Con o Contra Reptile Con... Que aparece ahí, creo Acá A ver... Ahí está No toques nada Tienes que esperar que aparezca una figura Ahí está ¿Una vaca? No, tiene que ser... Tiene que ser... Ah, Bruja o Santa Claus Bruja o Santa Claus Creo que va a seguir apareciendo ahora... Va a seguir apareciendo ahora... Va a seguir apareciendo la de Coso La de la vaca ¿Quién va a aparecer? ¿Bruja o Santa Claus nomás? Bruja o Santa Claus ¿Y si no hay una última esperada, bebé? Hasta que se termine el tiempo No, vos sabés que solo aparece una Eh... Estaba pensando si hay alguna forma de poner un save stage en el emulador Luego va a seguir apareciendo esa Ah... Creo que acabo de sacar el... Ah, pues Selecciona la posición de carga Ah... Ah, carga Selecciona la posición de carga Dice... Error, claro Selecciona... Desde la que carga Dice... Bueno Esto mirá Esto es lo del... El menú secreto de... ¿Ah sí? De Mortal Kombat Que se descubrió hace poco Hace un año Creo En la... Recreativa Eh... PlayStation Banking Change ¿Y qué sigue la pregunta? Un montón Un combo rarísimo Condor test Switch Closer Presen y botón Mirá Uh... No, ¿esos eran los botones? Si Press Boat Start Toca el Start ¿El Start? Uy... No sé qué pasó Eh... ¿Me la tenés estar? Ahí está Eh... Deep Switch, Apple Word, Soundboard ¿Viste todo el menú secreto? Ah... Exit Set Test Clear Credit, Credit Corn Clear Game Audit, Reset High Core Afford, Adjustment Full Factor, Restore Restore Esto era para los... Para los cosas Coin Door Test Switch Closet Press any button Open the Switch To return the game Open the Switch ¿Cuál será la Switch? Creo que será este Usen... Ahí está Y... No sé, no sé, Nacho Y... Está complicado Bueno, voy a probarlo yo y si lo encuentro en una cosa lo... Lo... lo grabo Bueno, gracias a todos por ver Nacho, despedite Chau Y nos veremos en la próxima Subscorpion No, soy un doctor